¿Qué es la motivación por la cual se ha organizado en este año tan particular y tan especial el festival? Es un contexto complicado para la cultura, lo sabemos, y al mismo tiempo sabemos que es una oportunidad el festival precisamente para ofrecer una buena programación cultural en el verano y sobre todo para alentar, para recordar a la ciudadanía lo importante que es, dentro de las restricciones existentes por la normativa debido al COVID, lo importante que es alentar la asistencia a la cultura en vivo, a la cultura presencial. Existe una vibración única, existe una particular conexión que aún todo, aún con mascarillas, aún con distancia, es posible ir poco a poco recuperando. Se ha apostado por la calidad, en primer término, por el apoyo a lo aragonés, en una combinación equilibrada, creemos, con artistas de ámbito nacional y con agendas, además, internacionales. Evidentemente, las actividades vinculadas al festival cuentan con todas las medidas de seguridad vinculadas a distancia personal, control de aforos, habrá gel y toda la normativa que se impone por la causa del COVID-19. Bueno, se articula el festival en tres espacios, tres espacios equipamientos culturales que son del Gobierno de Aragón o que gestiona el Gobierno de Aragón. El Museo de Huesca, el Museo de Zaragoza y el IAC, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, Pablo Serrano. Los aforos, evidentemente, se mantienen muy restringidos. Estamos hablando de que en el Museo de Huesca se admiten 60 personas, en el Museo de Zaragoza un centenar y en la terraza del Pablo Serrano son 70 personas. La venta de entradas se realizará el día 6 de agosto en el Museo de Zaragoza, de 11 a 2 y de 5 a 9. Las entradas costarán 10 euros y habrá descuentos tanto para mayores de 65 años como para menores de 25 años a un precio de 5 euros. Para la actuación de Huesca será el día anterior, el mismo día, el día 5 de agosto, una hora antes, se abrirá el Museo para poder vender las entradas. Es decir, si el concierto es a las 8, a partir de las 7 se podrá comenzar a adquirir las entradas en el propio Museo de Huesca. Y si después de ese día 6 de agosto en el que se ponen las entradas a la venta para algunos de los espectáculos sobran entradas, se podrán conseguir una hora antes en cada museo, tanto en el Serrano como en el Museo de Zaragoza. Por lo tanto, por nuestra parte, nada más decir que estamos realmente satisfechos, ilusionados con la programación. Tenemos nada más y nada menos que 4 debuts en Zaragoza, un estreno, el de Catarsis en Sembla, y además son debuts de primer nivel.